Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 24 de diciembre, Misa de Medianoche, del Evangelio según San Lucas, celebración de la Natividad del Señor. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba ahí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo movió en peñales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire, libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se le presentó la gloria del Señor. Los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una región del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas del Evangelio marcan un contraste entre la primera línea que hablan de la subida para empadronarse y del nacimiento de Jesús y las que vienen luego, en la que el ángel revela a los pastores el misterio. El hecho es tan sencillo que dice José con su esposa María que estaba encinta y mientras estaban ahí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogerito, lo envolvió en pañales. La circunstancia de lugar y de tiempo es también muy humana. El emperador quería que se hiciera el censo en todo el mundo romano y José y María hicieron como todo el mundo, fueron a inscribirse. Junto a esto, ¿qué contraste? dice los ángeles. Les traigo una buena noticia que causará gran alegría en todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Pero la gran alegría es un hecho de cada día, un nacimiento. Dios es humano, se acerca a nosotros no de un modo extraordinario, sino de un modo corriente y normal, compartiendo, haciendo suya nuestra condición. No es extraño que en este misterio se ha revelado precisamente algunos pastores que ven su rebaño a gente sencilla y pobre. Navidad sigue recordándonos la humanidad y proximidad de Dios que nos llena de alegría. Este es el misterio que el inaccesible se acerca a nosotros, vive entre nosotros. José y María que llevan el niño en su seno, no encuentran sitio en la posada. La maravilla es que Dios haya escogido a José y a María, es decir, a gente sencilla. La gran alegría será para todo el pueblo, pero los primeros destinatarios son aquellos pastores. Tales son los preferidos de Dios y serán los de Jesús. La lección de Navidad es que Dios comparte desde dentro la condición humana de los sencillos. Navidad nos recuerda a nuestra dignidad, la dignidad de todos y de cada uno de los hombres. En cada uno de nosotros está la imagen de Dios. Cada uno de nosotros es de la familia de Dios. Guerras y violencias, corrupción, injusticia, pobreza. Todo esto no es la verdad de la vida. Navidad nos lleva de nuevo al valor, a la dignidad de cada hombre, no por el cargo o la influencia que tiene. ¿Cómo celebrar la Navidad en nuestra sociedad donde hay injusticias, corrupción, violencia y muerte? Solo valorando a cada persona humana, trabajando en favor de los hombres más abandonados y dejados de la mano de todos, pero no de la de Dios. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. El pueblo de la vida por el mundo, gritándome. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.